Hola amigos, bienvenidos a un nuevo análisis de la Catedral de las Sombras. Hoy presentaremos un personaje de lo más recurrente, Pixie, en la saga de Shin Megami Tensei. Hablaremos acerca de su historia, la mitología de la que proviene, como de características físicas como psicológicas, dentro del imaginario que lo constituye. Además de hacer una breve revisión en cuanto a sus orígenes, como diseño de la mano de Kazuma Kaneko, quien nos ha traído desde siempre múltiples visiones de la cultura, tanto japonesa como del mundo. Haremos entonces una profunda revisión de su estética, que se presenta tanto más simple como compleja. Los Pixies pueden ser clasificados según diversidad de escritos, tanto dentro de la familia de los duendes, como de las hadas y de los sprites o espíritus del bosque. Dado que su generalidad pertenecen a la mitología élfica de la cultura celta desarrollada en Gran Bretaña. Estos seres que habitan en la campiña y los bosques, si pensáramos que son parte de la familia de los duendes, podríamos tomar la hipótesis de que su origen se halla en la reproducción tal como la concebimos en humanos. Sin embargo, aún así, también hay quienes afirman que todos los pixies o duendes son seres humanos que perdieron su humanidad por haber cometido fechorías o por medio de la magia negra. En relación a la perspectiva céltico-cristiana, también se dice que son espíritus de niños muertos no bautizados o almas que han abandonado sus cuerpos originales. En tanto parte de la familia de las hadas, tan solo serían una más de las tantas criaturas dentro de la mitología céltica asociada a los bosques, que se esconden de los humanos y que gustan de jugar bromas a quienes los encuentren. Es mucho lo que sabemos acerca de los pixies, pero pocas de las que podemos dar una afirmación aproximada. En esta seguidilla de ejemplos sobre su origen o definición, encontramos también escritoras como la victoriana Mary Whitcomb, la cual incluso habla de una subclasificación de pixies en tribus según su personalidad. Por otro lado, la escritora Elisa Bray, quien afirma que los pixies no son hadas, ya que estas dos especies son antagonistas en todo tipo de relatos celta. Un pixie, por tanto, es un duende, un hada, un espíritu y a la vez ninguno, dejando en mano de cada quien una lectura abierta para este considerado demonio, parte del mundo de Shin Megami Tensei. Los elementos más característicos de este personaje, en cuanto a su personalidad, podrían ser ordenados de la siguiente manera. Pixie, como un sinónimo, en primer lugar, de travieso, bromista o juguetón. En segundo lugar, como ladrón, ya que este, por diversión, también es un saqueador de objetos innato, como algunos tipos de duendes. Además, estos seres son sociales pero sectarios, ya que viven en comunidades regidas por un regente monárquico en zonas escondidas de los humanos y otras especies mágicas, como las hadas. Los pixies son, en su carácter de festividad, adeptos al canto como al baile. Al margen de su comarca, son individuos, exploradores que se especializan en viajes por cuevas oceánicas, bosques, lagunas y la campiña. Así también, como resultan ser grandes rastreadores de corrientes de agua ocultas en el subsuelo de la tierra. Sumado a esto, tienen un carácter menos conocido, pero no por ello inexistente, que es el de ser premiadores de la consideración, como también castigadores del desdén, por parte de los humanos como de otras especies. Es decir que su psique está primada por una faceta hebromista o alegre, aunque no por ello sea pura bondad, sino que también guarda un lado justiciero por lo que desprecia el desdén. Por lo que un pixie podría ser realmente un demonio encarnado en un ente ladrón y perspicaz, capaz de volvernos realmente locos. Los pixies, como todas las demás especies del reino élfico, pueden variar en tamaño, siendo tan pequeños como para caber en la palma de la mano de un infante, hasta ser del tamaño de un niño no mayor a 10 años aproximadamente. En algunas versiones pictográficas, se los pueden ver con alas como sin ellas. Las mismas, siempre con la característica estructural, similar a las libélulas, finas y con nervaduras, aunque en diversos colores. En cuanto a sus rasgos corporales, podríamos decir que se ve como un humano normal, aunque siempre en determinadas escalas de tamaño, como dijimos anteriormente. También se les caracteriza con orejas terminadas en punta. En cuanto a su vestimenta, por lo general, se dice que es verde, aunque también podemos observarlas de diversos colores, tal vez debido a su personalidad o tribu correspondiente. Por último, en su desproporcionada forma no humana, se dice que los pixis poseen una belleza sobrehumana, aún habiendo algún rasgo exagerado, como lo pueden ser las manos de mayor o menor tamaño, o los ojos más o menos grandes comparado a su escala corporal. Los pixis, piskis, o pyuxis, son criaturas pertenecientes al folclore céltico británico, más exactamente del oeste de Inglaterra, que se encuentran sobre todo en las áreas altas del páramo de Devon, como de Cornualles. Según la historia del hombre, esto es así, ya que también se cree que esta especie habitó la tierra mucho antes, incluso de que surgieran los seres de la mitología artúrica, vinculada a la reina Mav y a Merlin. Se cree que esta especie fue primigenia y habitaba antiguos sitios subterráneos, como también en zonas rocosas, donde se hallaban círculos de piedras como dólmenes, menjires y ringfort. Una leyenda cuenta que estos seres no son portadores ni del bien ni del mal, sino que son energía pura, pero que de seguir su dulce voz, uno jamás volvería o bien a ser el mismo o a su hogar. En esta forma de hipnosis también se encuentra el hecho de que realicen travesuras sin pagar ningún costo, ya que hipnotizarán a su víctima, haciendo por ejemplo que los viajeros anden en círculos de modo absurdo, como podemos ver por ejemplo en Shin Megami Tensei 3, cuando visitamos la zona de construcción y se nos presenta un laberinto donde las pixis nos transportarán a diversas zonas. También se ha dicho que son espíritus que ayudan a los agricultores a cambio de un vaso de leche, ya que en esta especie de simbiosis comercial entre criatura mágica y humano, los resultados serían beneficiosos para ambas partes. En esta faceta de comerciantes es el porqué a los pixis como hadas y duendes se les considera en determinadas partes del mundo como demonios. Es el carácter del intercambio el que podemos decir que los atraviesa como dignos del compendio en los vastos salones de Shin Megami Tensei. Como sabemos, dentro del mundo de Shin Megami Tensei como de persona entre otras sagas, Pixi no es el único ser perteneciente al mundo de la mitología celta, siendo otros Hypixi, Oberon, Titania como su asociación a la reina Mab, considerada en la mitología artúrica como reina de las hadas. Sin embargo, que sea parte de un grupo o panteón mágico no quiere decir que no tenga de por sí una identidad, sobre todo desde la estética aportada por Kaneko, donde podemos observar un ser femenino con malla enteriza azul, medias con cinturones como portaligas y guantes que pasan el antebrazo del mismo color. Imagen que en palabras de Kaneko le recuerdan a la de un cierto personaje hada de un anime con el que había tenido contacto años atrás. Este trata de disimular su comentario entre risas en una entrevista dada en el libro Digital Devil Story Ten Years Chronicles, publicado acerca de los distintos tipos de demonios, donde nos cuenta sobre Chanhuao de la serie de anime Aura Battler Donbine, lanzado en 1984, una década aproximadamente antes del debut de Pixie en Shin Megami Tensei original. La comparación es simple, su traje como su apariencia se ven no solo sexualizados, sino también aportando esos colores fríos tan propios de Kazuma Kaneko. Dos rasgos que han permanecido son su cabello, haciéndolo para Pixie un poco más oscuro y sus alas puntiagudas. En cuanto al cambio de imagen entre niña y mujer, se puede decir que está dado básicamente por el estilo de personajes presentado en el compendio de demonios de Shin Megami Tensei. Es válido decir hasta ahora que dicho personaje, como tantos otros, no constituye solo un engranaje dentro de las diversas alas de Shin Megami Tensei, sino que es en sí mismo una herramienta recurrente, como un sinfín de historias en sí mismo, en una ayuda para nuestros personajes, nuestro primer demonio muchas veces, además de ser el más democratizado dentro del juego dadas sus múltiples apariciones. Y si bien Pixie es muchas veces uno de los demonios de más bajo nivel, esto no deja de ser especial en cuanto a sus estadísticas o creciente popularidad de su estética. Hay quienes piensan que lo más común es mediocre desde un punto de vista peyorativo, pero sin embargo no cabe duda de que su imagen es sinónimo de videojuegos y experiencia, tal vez el más recurrente, pero también un elemento valioso que dispone de su propio mundo como tantos otros demonios del compendio. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar un comentario. Por lo pronto seguiremos subiendo contenido de Shin Megami Tensei así también como de otros juegos. Como siempre los saludo a Sanctus y los veo en el próximo video.